Nos encontramos otra vez con Francisco Elera, el exgerente general de Capera Inmobiliaria, quien tiene este proyecto Loma Alta Condominios Club aquí en la ciudad de Piura. Y bueno, hemos regresado porque queremos conocer cómo va el proyecto. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Nosotros estamos ahorita, como vemos, culminando los trabajos de nivelación y también culminando los trabajos de subrasante para empezar posteriormente a empezar los trabajos de redes de agua alcantarillado. Es importante que todos sepan de que el proyecto viene avanzando en un cronograma y se está respetando la programación con los clientes y sobre todo con la ciudadanía que está confiando en este proyecto, en ese exclusivo proyecto que está dando la obra en Piura. Te comento también que en las próximas semanas estamos empezando las redes de agua alcantarillado y con eso damos inicio a la obra gruesa que tanto nosotros hablamos. Estamos haciendo realidad el sueño de la familia piurana en vivir en un condominio exclusivo y en una de las mejores zonas de Piura. Así es. Y algo también importante es que en las redes sociales como que se ha ido diciendo problemas, porque hay una asociación, ¿no?, con el mismo nombre de Loma Alta. ¿Nos puedes comentar? Claro que sí. En la parte posterior, muy lejos de aquí de este terreno, existe una asociación llamada Loma Alta. Es un homónimo parecido al de nuestro nombre y cabe resaltar de que nosotros desligamos cualquier tipo de relación con esta asociación. Nosotros somos una persona jurídica llamada Capera Inmobiliaria desarrollando un proyecto inmobiliario exclusivo llamado Loma Alta. Entonces, ¿ha habido alguna cierta confusión? Obviamente la gente que confía en nosotros, obviamente la gente que conoce el proyecto lo sabe de mano, de antemano, pero es importante resaltarlo para que el público en general no confunda el proyecto exclusivo que todo Piura está hablando, que se llama Loma Alta, con una asociación que creo que ha tenido una mala experiencia en muchas personas, que queda muy lejos de acá. Pero igual cabe resaltar eso para que no haya ninguna confusión y no haya ningún tipo de vinculamiento de esta empresa y este prestigioso proyecto con alguna asociación parecida. Así es. Y además también para los nuevos clientes, ¿no? Las nuevas personas que quieren adquirir aquí su terreno. ¿Cómo va en ese, el porcentaje de ventas en lo que es Loma Alta? La última vez que nos visitaste fue creo que hace un mes y medio y acabamos de tener en este próximo cierre de mes, nosotros hacemos cierre de mes casi los 25, una velocidad de venta súper positiva. Cada vez son más las familias piuranas que están apostando por este proyecto y más que están confiando en la empresa privada piurana. Entonces quiere decir que cada vez más familias van conociendo más este proyecto y se van integrando más a la familia Loma Alta. Quiere decir que estas familias van a gozar con título de propiedad, van a tener redes de agua alcantarillado autorizadas por la EPC Grau. Nos han dado la factibilidad, la EPC Grau, de las redes sanitarias a la Cámara de Antumala y también tenemos la conexión a la red principal de agua. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener agua en cantidad y agua en calidad. Muchas familias van a beneficiarse de las características de este exclusivo proyecto. Así es, es algo, es un punto muy importante porque acá en Piura, bueno, carecemos algunos de lo que es el agua. Y también algo importante es que Capera ha firmado este convenio con este caso el Colegio de Ingenieros. Coméntanos cómo ha sido ese convenio. El convenio ha sido un acto colegiado entre los principales colegios profesionales de Piura y este proyecto tan innovador y tan beneficioso para tantas familias y ahora con este gremio, ¿no? Ya se ha firmado el convenio en el cual ustedes van a ver en algunas fotos que van a pasar el colegio con el Colegio de Ingenieros. Este convenio le va a permitir al gremio ingenieril a ser beneficiados con un porcentaje de descuento del lote de preventa, ¿no? Entonces, es importante que todo el gremio de ingenieros sepa de que su colegio profesional ha firmado. Y hay otros colegios que estamos, digamos, por cerrar las firmas y los convenios como es el Colegio Médico, como también estamos interesados en los demás colegios profesionales como el Colegio de Contadores, etc. Con el Club Grau también tenemos unos pasos adelantados. Entonces, solo es cuestión de tiempo para firmar los convenios y que cada vez más piranos se vean beneficiados con vivir en un lugar exclusivo de calidad y sobre todo con la tranquilidad en el cual sus hijos puedan jugar y vivir porque es un condominio totalmente cerrado con un único pórtico de entrada y de salida y con eso estamos dando la seguridad de que dentro de este condominio van a tener áreas verdes, áreas de recreo y los hijos van a poder jugar como con toda la tranquilidad y con toda la seguridad que merece un proyecto de esta naturaleza, ¿no? Claro que sí, Francisco. Y bueno, invitar a la gente que aún no ha venido a visitar también para que se sume a esto y pueda comprar aquí su terreno. Claro que sí, los que recién están enterándose del proyecto Loma Alta les quiero comentar que es un proyecto exclusivo ubicado en la mejor zona de los ejidos, ¿no? Nosotros estamos ubicados en la Avenida del Agua y contamos con muchas características importantes. Una de las principales es que contamos con más de 6.000 metros cuadrados de áreas verdes y contamos con dos áreas súper interesantes como los comentaba hace algún tiempo. Contamos con una área comercial donde van a haber unos moles, unos gimnasios, ¿no? Áreas de co-working, vamos a tener zonas de comercio y también vamos a tener una zona de recreación donde vamos a tener canchas de fútbol 7, canchas de frontón y una piscina para grandes y para niños, bueno, y obviamente kioscos, ¿no? Entonces, contamos también con una ciclovía para obviamente el ejercicio de las personas que vivan dentro y como lo mencioné hace un momento, la seguridad fundamental. Un condominio privado y con un único pórtico de entrada y de salida. Y como verán, estamos ahorita terminando los trabajos de nivelación y de subrosante para empezar inmediatamente con las redes de agua y alcantarillado. Así es, entonces, tus redes sociales, número de contacto donde se pueden, en este caso, llamar y también pedir algún tipo de información para comprarnos y adquirir. Claro que sí, voy a empezar con la página web. Nuestra web es www.caperainmobiliaria.com.p Voy a volverlo a repetirlo, www.caperainmobiliaria.com.p Y el teléfono de contacto, el teléfono donde van a tener todos los informes, va a estar acá debajo, pero igual se lo voy a decir, es el 982-180-748. Lo vuelvo a repetir, 982-180-748. Van a estar asesores las 24 horas, gustosos de atenderlos y de mostrarles este exclusivo proyecto que está ubicado en la mejor zona de expansión de una clase B emergente, en donde vamos a tener la seguridad y sobre todo en la exclusividad de Vivir Bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!